Para algunos resulta menos difícil acatar el decreto del gobierno de quedarse en casa durante la cuarentena, pues cuentan con recursos y comida y otras facilidades que le permiten pasar con mayor facilidad este complicado momento que atraviesa la humanidad. Sin embargo, esa no es la realidad de los recicladores. Eduardo Guillén, un adulto mayor de 62 años, quien habita por el 7 de agosto, trata de subsistir en tiempo de cuarentena. Cansado por el trajinar de la vida, hoy más que nunca solicita de una mano amiga una ayuda humanitaria. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo contactándose al número celular 301-362-0384. Por supuesto, no le contestará a él, pero sí un servidor de la patria quien puede hacerle llegar sus ayudas, ya que como Eduardo, nuestro amigo solidario y quien nos hace visibilizar esta dura realidad, también patrulla las calles de Valledupar. Bueno, este es el señor que le vamos a brindar la ayuda. Patrón, aquí para que sepa que las condiciones como vive, vive solo. Sigue adelante, ande de duerme. Acá dentro no se moja. ¿Y cómo entra para acá y para ahí? ¿Cómo duerme? Bueno, este es el centro de acopio donde duerme el señor. Él vive solo y agradecemos de corazón para hacerme una ayuda al señor acá. ¿Su nombre es? Mi nombre es Carlos Eduardo Guillén Rangel. ¿A qué se dedica? Yo voy a trabajar en la alcaldía porque no tengo trabajo. ¿Vive solo? Sí. ¿Y no le han brindado ayuda todavía? No, me lo han brindado ayuda, amigo. ¿No ha venido ningún funcionario de la gobernación, de la alcaldía, a hacerle un censo en las circunstancias que se encuentre usted viviendo acá en este lote? Yo tiempo, yo hacía amigo, pero yo te hago fruta y verlo así yo porque el nombre está ahí no. Curso, regaló un tapabocas, disculpe. Vamos a regalar un tapabocas para que lo cuide y lo use todo el tiempo, ¿oyó? Es para su salud, ¿oyó? Bueno, posterior vamos a estar visitándolo por acá en el día, pedirle una ayuda porque realmente la necesita. Ah, bueno. O sea, es que es una persona viciosa, que es trabajadora, que es buena gente y... Sí, componiendo esto. Yo estoy diciendo todo esto, que la gente me está echando basura aquí.